Acá en Ecomedios AM 1220 con Lucas Salvanessi y Rodolfo Gámez en el estudio, con lo cual estoy acompañada, es un lujo. Y un lujo es tener en línea en este momento a Débora Giorgi, Secretaria de Producción de La Matanza, y una de las personas que más ha realizado y ha trabajado para el desarrollo de parques industriales. Buenas tardes, Débora, bienvenida a Conexión Parques. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Lía? ¿Cómo andan los y las oyentes? Bueno, Rodolfo, la verdad, bueno, realmente una persona con que hemos transitado desde muchos años el tema parques industriales, y Lucas también, hola, ¿cómo están? Así que contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias, y bueno, yo te cuento que estuve participando de una de las mesas que realizaron con APIA, IPA, previas a la Expo que se va a realizar y al Congreso la semana que viene, que tenía que ver justamente con parques industriales. Y la pregunta es, si podés repasar muy brevemente, ¿cuáles son los principales ejes de lo que consideras debe trabajarse urgente en materia de política de parques industriales? A ver, bueno, una pregunta para... Eran seis, eran seis, pero tenemos muy pocos minutos, pero bueno. Por eso, bueno, a ver, yo te numero el trabajo o los lineamientos casi en Telegram, bueno, Telegrama, no, hoy diría Twitter, ¿no? Exacto. 140 caracteres. Me parece válvara. De lo que fueron los ejes que en conjunto con Rodolfo y con todos quienes, con Guatardi, y bueno, y con todos los que conformamos la mesa en ese momento de APIA, y los trabajos posteriores que hemos recibido de los distintos parques industriales, pudimos consensuar. Bueno, la primera es, bueno, un avance en lo que es la flexibilización del concepto de agrupamiento industrial, que realmente, ¿qué se quiere decir con esto? Que el parque industrial o el agrupamiento industrial debe ser un concepto más integrador de la comunidad, incluyendo no solamente quizás un poco la vieja idea de el lugar donde se radicaban las industrias para convivir bien con el vecino, para ser más competitivas, para desguardar el medio ambiente, que son valores importantísimos, sino para incluir las cuestiones de lo que sería la nueva industria, que hablamos de nodos productivos inteligentes, que hablamos de instrumentos que tienen que ver con el comercio exterior, como Puerto Secos, Zona Franca. Claro, el parque como integrador, como gran articulador institucional. Articular con la universidad, con el INTI, con la CIC, si estamos hablando de extensiones de la provincia, con el INTA, o sea, como integrador de la vida productiva, incluyendo lo que hoy nos demanda el mundo, que es esa necesidad de agregar valor, de generar arraigo y de incorporar la innovación aplicada a nuestras pequeñas y medianas empresas industriales, a nuestras empresas de servicios, a nuestro sector rural. Es decir, un nodo integrador donde, obviamente, la universidad y, como dije, los ámbitos de comercio exterior, las herramientas que se necesitan para comercio exterior deben ser prioritarias. Bueno, luego es una propuesta importante en el ordenamiento institucional, que es la creación de un consejo consultivo de agrupamientos industriales. ¿Qué significa esto? Sí, que es un... Entiendo que esa mesa, ese consejo, hace bastante que está la idea y, bueno, no se ha materializado todavía, ¿verdad? La verdad que yo creo, a ver si, como vos bien decís, Lía, está escrita, pero yo siempre digo lo mismo, ojalá que los hacedores o quienes tuvimos el honor de tener los más altos rangos a nivel ministerial nacional, para poder transformar y generar política pública, sería una maravilla de fácil escribir una norma y que al otro día pensar que el problema se solucionó. Creo que hay que buscarle una vuelta. Y para mí la vuelta pasa, y más en este contexto nacional, regional e internacional, es que ese consejo consultivo tenga un nacimiento de abajo hacia arriba. Que es lo que quiero decir, que nazca a partir de pequeños consejos en los corredores productivos, pequeños no por dimensión, sino por consejos que regionalmente lleven las realidades de la Argentina en las distintas regiones del país y se vayan luego federalizando hacia una propuesta nacional. Es imposible hablar de parques industriales en un consejo que tenga solo representación nacional barra provincial. El rol de los municipios, de los corredores productivos, de la integración regional, local, y de la integración potencial regional con otros países es imprescindible. Creo que ahí quizás es algo para tener en cuenta. No sé, yo, que seguramente Rodo y Lucas deben tener mil cuestiones, pero yo que hace ocho años, casi siete años y pico, que trabajo en La Matanza y que tenemos un ámbito que se llama lo que son los secretarios de la producción de la provincia de Buenos Aires, Noto claramente la diversidad de realidades y noto también como independientemente que uno como ministro durante siete años pudo llevar a cabo muchas políticas, ese abrevar del territorio y hoy más que nunca necesita institucionalizarse. Y la forma es que es generar este consejo con mecanismos que aseguren esa integración de abajo hacia arriba, esa institucionalización. Bien. Debora, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Qué gusto escuchar. Hola, Rodo. ¿Cómo andás? Mirá, lo que estás diciendo y hablar de territorios fundamentalmente, que es tu pasión y mi pasión, me da pie para armarte una pregunta que tiene que ver con la FAM, la Federación Argentina de Municipios. A pie está por trabajar mancomunadamente con una mesa de trabajo para potenciar o hacer sinergia entre las dos instituciones. Creo que lo que estás diciendo de que el parque tiene que arraigar en todo su entorno también tiene que ver con el trabajo de la FAM, ¿verdad? Totalmente, Rodolfo. Y vos sabés que ya lo estamos trabajando hace seis meses. Ustedes saben que la Federación Argentina de Municipios, que congrega y representa a más de 2.000 municipios en la Argentina, hoy está presidido por Fernando Espinosa, que es quien además es intendente de la Matanza, y hemos acercado una participación muy activa en este cuarto congreso de la Federación Argentina de Municipios, en todos los ámbitos, en las cuestiones de la Expo, en el Congreso, en las mesas, va a haber una radio FAM, y también en lo que significa la ronda de negocios. Claramente, la Federación Argentina de Municipios es la radiografía municipal de las diferentes perfiles, necesidades, aspiraciones, para que un agrupamiento industrial resulte competitivo. Y uno ve en eso la diversidad, y la diversidad se congenia a partir donde la APIA, y realmente la Federación Argentina de Municipios encuentren los diferentes ámbitos regionales. Nosotros, Fernando Espinosa, presidente de la Federación Argentina de Municipios, ha realizado ocho reuniones regionales, tenemos la Red Federal de Jóvenes, y creo que vamos por una Red Federal de Parques. Esto va por cuenta mía. Así que, donde realmente haya un ámbito de interacción que enriquezca. A veces menospreciamos, y lo digo, me incluyo, y creo que es un error a superar, la importancia del conocimiento del compañero del parque, de la ciudad, que tenemos vecino. La capacidad de complementarnos, de potenciarnos, de que esta cuestión de que sea un nodo integrador, no puede hacerse un nodo integrador mirándose solo el ombligo de un distrito. Claro, y otra cosa, Débora, yo te escuchaba y siempre se me viene, digamos, a la cabeza esta idea de que el parque industrial tiene un impacto, digamos, y una implicancia a nivel de gestión y política, vertical, horizontal, transversal, transversal, o sea, es una de los pocos elementos que es común a todos y que creo que todos están de acuerdo que es una herramienta, cuando digo todos es, todos los municipios de la Argentina, las provincias a nivel nacional, es una política que tiene que une a los distintos espacios, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ves esto también? ¿Qué importancia para el desarrollo es articular y dialogar para que la política beneficie a todo el territorio? Totalmente, Lía. Es una política transversal, vertical, y que realmente me animaría a decir que independientemente de los debates que obviamente existen, y es bueno que existan, la unidad de opinión generalizada generalmente es, digamos, nos incita a error, es bueno, y yo siempre he aprendido de los ámbitos donde se discute. Hoy estamos hablando que dentro de agrupamientos industriales tenés 8.000 industrias, que el 80% son pymes, aquellas que más necesitan un Estado que acompañe su camino hacia una competitividad en el ámbito local y en el ámbito exportador. Estamos también hablando que hay más de 400 parques industriales en la Argentina, y realmente que hay hoy un millón de trabajadores industriales que están trabajando en parques, tenemos todo para crecer, y realmente la cuestión de, en un momento se llamó nodo, en otro momento se llamó clúster, bueno, tenemos largo escrito en la historia. Lo que sí es cierto es que en este nuevo contexto geopolítico internacional, donde los regionalismos, las tensiones entre los dos grandes líderes mundiales se van reflejando en distintas facciones y claramente muchas vinculadas a la tecnología, hay una revalorización de la política industrial. Desde que vimos que se peleaban en un avión, a la vera de un avión, por un container de barbijos, o vimos cómo el desabastecimiento de microprocesadores... Parece el siglo pasado. Por eso, ahí nos dimos cuenta que, aguarda, este tema de tener cadenas globales, abandonar la cuestión de la cadena global con el único objetivo de la maximización de la rentabilidad, ya es moneda corriente también en los países desarrollados. Ejemplo. Bueno, sí, perdón. No, no, Estados Unidos, 300 mil millones de dólares para la erradicación de fábricas en lo que es microprocesadores. Europa, más de 10 mil millones de euros para el tema de baterías de litio para electromovilidad. Y puedo seguir contando, en esa revalorización, la política industrial, la cadena más corta, la cadena de integración regional, la cadena de producción local, la defensa de la producción local en aquellos insumos estratégicos para agregación de valor y generación de puestos de trabajo, está revalorizada... A ver, no es que uno necesite que nadie le revalorice nada, pero lo que queremos decir es que hoy en día son las políticas que se aplican en el primer mundo y que nosotros, nuestro espacio político, las propuestas de nuestro precandidato masa, venimos realizando a lo largo de muchos años. Y en eso, el parque industrial o el agrupamiento industrial o el nodo, como eje de estas acciones, se transforma en imprescindible. Débora, está, como sabés, hoy en el estudio Lucas Alvanés, el director comercial de Río Neuquén, Distrito Industrial, con lo cual lo vamos a invitar a participar de esta entrevista y aprovechamos tu presencia, así que, Lucas. Buenas tardes, Débora, mucho gusto. Bueno, un poco la pregunta, cada vez que vengo a Buenos Aires, es como que los ojos están puestos en vaca muerta cada vez que vengo y la charla, a veces estoy en un bar y al lado de la mesa están hablando sobre vaca muerta y, bueno, creo que los ojos hoy están puestos y creo que es clave el rol que va a cumplir y un poco la pregunta es cómo es la visión institucional respecto a vaca muerta, cómo cualquier rol jugaría en los parques industriales en este desarrollo. Bueno, es una opinión personal porque claramente esas son definiciones, digamos, personal y de este congreso que con corazón y alma, la verdad siento el honor de participar junto a Apia y... A ver, yo creo que, bueno, vos sabés que vaca muerta es un enorme potencial y yacimiento, pero que es solo una parte, lo tenemos todos claro, del potencial que tiene Argentina en los no convencionales. Y claramente, de la misma forma que se intentó tener parques o agrupamientos industriales para el desarrollo de lo que sería la cadena de bienes de capital e insumos para la industria minera, tanto en San Juan como en Jujuy y que, bueno, en esos cuatro años del anterior gobierno se interrumpieron estas acciones claramente porque la importación en términos de no competencia leal, ¿no?, en esos grandes paquetes donde se acuerda a nivel global quienes tienen que ser los suministradores de tanto los servicios como los insumos y, bueno, generó un retroceso en esa política de avance, pero yo recuerdo con mucha emoción cuando casi estuvimos a punto de poder volver a ser los equipos de workover y cuando sé muy claramente que los periféricos o como llamamos el chaperío de todo lo que necesita vaca muerta y de lo que va a necesitar puede ser claramente una fuente de trabajo, agregación de valor e innovación en lo que es Neuquén para el no convencional. Y la verdad, tengo que decir que cuando uno plantea políticas de Estado, en ese momento lo hacíamos en el marco del Sustenta, con YPF, que era un desarrollo de proveedores, lo hacíamos en conjunto con las grandes multinacionales, productoras y también proveedoras de los servicios petroleros, que en lugar de dejar de traer los equipos con admisión temporaria veían que era mejor poder tener, en la medida que avanzábamos con innovación, con el INVAP, con la ayuda del INTI, en la generación de lo que podamos generar. Nadie dice que vamos a producir todo. Disculpame que te interrumpa porque viste que en radio el tiempo es tirano, me quedan exactamente dos minutos y ya me están haciendo señas y me quedaron un montón de preguntas, así que me parece que te las voy a hacer en la Expo la semana que viene porque entiendo que te voy a ver. Y te iba a decir a andar al Congreso. Por supuesto que voy a ir, así que me quedó hablar de la ley, del tema del empleo, el tema de la matanza, del polo tecnológico de la matanza, así que todo eso voy a ir a la Expo, me vas a contar todo. Y va a ser un placer hablar largo y tendido con vos. Sí, sí, bueno, y además entiendo que va a haber también otras figuras que todavía no han estado acá, de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, imagino que Sergio Massa va a ir. Seguramente. ¿No confirmó todavía algún? Está totalmente invitado y sé que nuestro candidato a presidente es un fiel defensor y lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria, de lo que es realmente una posición no solamente exportadora, sino de agregación de valor, de autoabastecimiento en aquellos insumos y bienes de capital en forma competitiva. Así que bueno, nadie tiene una agenda muy completa. Débora, vamos a estar ahí, ojalá que... Pero sé que lo que puedo decir es que comparte estos temas. Muchísimas gracias, Débora. Hasta la próxima, nos vemos la próxima semana en Expo Parques. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias hasta luego, Rodo, Lucas, y un saludo a todos los y las oyentes. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con Débora Giorgi, secretaria de producción de La Matanza.